bienvenidos a mi canal nuevamente yo soy gaby y hoy les vengo a mostrar esta bombita eléctrica que me han preguntado mucho que si donde la compran les quiero enseñar cómo se ve la caja esta es la caja y el modelo es el ht 513 es una bombita súper buena para inflar sus globos se los infla súper rápido tiene para que ustedes le pongan en segundos y los quieren inflar por ejemplo digamos 10 segundos la bombita le ponen aquí el tiempo y solamente va a durar prendida 10 segundos por ejemplo aquí está en automático si yo la aprendo no se va a pagar va a durar prendida porque están automático aquí yo la tengo ahorita puesta en en tres segundos ahorita yo la aprendo y solamente va a durar prendida tres segundos y se apaga y también la podemos poner en que solamente al presionar le prende y con esta es para inflar globitos 260 160 y globitos 360 solamente para este tipo de globos así bien rapidito que les infla sus globos bueno y aprovechando ya que les estoy enseñando la bombita les voy a enseñar a hacer esto que también es algo que muchas veces es difícil hacer pero como yo ya lo sé hacer les quiero enseñar cómo se hace vamos a hacer un choricito con globos lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar una bolita así de globo y vamos a girar este lado de el globo y esta bolita nunca la vamos a soltar siempre la vamos a mantener agarrada vamos como que escuchando el aire hacia acá y vamos a hacer nuestra segunda bolita y giramos nuestro globo siempre vamos a girar este nunca vamos a girar el que está con las bolitas ya hechas ven siempre este solamente y la primer bolita nunca la van a soltar eso siempre siempre manténganla en la mano si sueltan la primer bolita y la última bolita se les van a desbaratar todas las demás así si ven que el único que estoy girando es este estos no los giramos para nada miren y yo la primer bolita ahí la tengo en mi dedo acá la tengo abajo esta no se suelta para nada ni la última tampoco la sueltan para nada yo sigo escuchando mi aire hacia atrás sigo girando y si ven que únicamente estoy girando hacia acá así no le estoy dando vueltas para el otro lado para nada así solamente giramos hacia el mismo lado siempre si giran hacia el otro lado ahí se les van a desbaratar todas sus bolitas miren ahí está aquí tenemos ya el choricito y nunca suelten ni esta bolita ni esta bolita no suelta ni la primera ni la última y ya donde ustedes vayan a querer ir a ponerlo pues ya van ahí lo ponen y ahora si amarran esta punta con la puntita que les va a sobrar de acá ahorita que terminen aquí por ejemplo nada más le cortamos hacemos el nudito y unemos las dos puntas y ya lo podemos poner donde lo quiéramos poner en algún buquet o donde lo quieran poner y pues espero en mi vídeo les haya ayudado un poquito y pues ya les mostré cómo se llama la bombita para que la consigan la pueden buscar en internet y pues espero y mi vídeo les ayude y los invito a seguirme por mi instagram mi tiktok y mi facebook en todas las redes sociales me encuentran con el mismo nombre que me encuentran aquí en mi youtube y pues los espero suscribirse y a prender su campanita para que los notifiquen cada que subo un nuevo vídeo gracias por acompañarme